Cuídate de la envidia y así me dijo mi papá, va a llegar tu momento y todos te van a buscar Y es que en esta vida hasta el mejor amigo te puede fallar Los que más te quieren si un día los necesitas, ahí van a estar Como les agradezco a los que creyeron en mí, que la hambre ya la conozco y ella me conoce a mí